Está duro el calor mi gente, ahora si está bueno para echar caguamas De tanto calor que está haciendo, ahora si no se mira ni la gente en la calle Salvatierra Aquí andamos mi gente con este tremendo calorón, aquí en la calle, dando la vuelta Llegamos aquí a la gotera, arco a echar un poco de gasolina mi gente, pues para seguir dando la vuelta Esos tacos que se miran ahí, ese puestecito, por cierto, están muy ricos esos tacos Ahí los invitamos para que vengan a echarse un rico taco Y aguas frescas, mira, tacos a vapor, muy ricos, aquí en Salvatierra A ver si pasamos por un seisito ahí, para relajarnos un poco mi gente Aquí andamos en Salvatierra, una colonia muy conocida aquí en Tijuana, Baja California Vamos a echar un poco de gasolina, como les digo mi gente, para seguir por acá Andamos de compras Algo para la semana Ahí estamos Vamos Vamos rumbo a Jibarito Hacia allá donde está apuntando la cámara, aún es Salvatierra Mira de qué lado se la tierra Allá donde se vea que es Cerro Pelón, detrás es el Panteón Montado, muy conocido también Y aquí hay una Y a donde uno se desvía yendo para Umbres y la otra pues es la entrada de Jibarito Y la otra pues es la entrada para Flores Magovi Este lado donde se miró el Calimax es Cibarito Jibarito Jibarito y aquí es la plaza cívica muy conocida como la plaza cívica aquí andamos señores aquí andamos saludos para todos ustedes ahí nos miramos en el próximo vídeo saluditos que tengan un buen inicio de semana lunes lunes